Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos. Hoy os traigo un vídeo dedicado al análisis de una pequeña y sencilla pieza para piano del compositor Sergei Prokofiev. La pieza de estilo neoclásico se titula Promenade, o Paseo en castellano, y pertenece a su música para niños opus 65, que escribió en 1935. Se trata de 12 piezas sencillas técnicamente, de breve duración y con una clara intencionalidad pedagógica. La obra se creó en un periodo de gran convulsión en la vida personal del compositor, una situación delicada que le llevó a tomar decisiones que acabarían con su vida. Pero dejemos el drama para el final y vayamos ahora con el análisis de esta pieza. La pieza está escrita en el contexto de una escala de do mayor y su armonía es bastante sencilla. Al tratarse de una obra neoclásica, el uso de los acordes o lo que es lo mismo, su sintaxis armónica, no siempre seguirá las funciones básicas de tónica subdominante y dominante. Es decir, que no podemos afirmar que toda la pieza esté en la tonalidad de do mayor. En muchas ocasiones la armonía sorprenderá con giros inesperados. Aún así, la base del análisis será la armonía y el fraseo y a partir de ahí nos centraremos en el resto de parámetros y detalles. Este primer fragmento se trata de una introducción. No obstante, por ser únicamente una presentación de un patrón de acompañamiento sin melodía, la he denominado como decorado. Su función es clara, mostrar de forma inequívoca el modelo melódico-rítmico que luego se irá transformando a través de los distintos acordes. Tras dicho decorado, la entrada de la primera frase que he llamado A1 queda en bandeja. Se establece así la escala de do mayor y el material melódico-rítmico protagonista. De inicio anacrúsico, la melodía se inicia con una estructura arquetípica de 2 más 2 más 4. Se trata de dos semifrases simétricas y paralelas, puesto que empiezan igual. Ambas terminan reposando sobre la tónica en los compases 7 y 11. La línea melódica principal, que se encuentra todo el rato en la voz superior, es en esencia también sencilla. Tiene un perfil quebrado, con grandes saltos, característico del lenguaje de Prokofiev y mayormente diatónico, a excepción de los cromatismos entre el fa sostenido y sol. Aunque si prestamos atención, la melodía es mucho más simple de lo que parece. Resulta ser totalmente lineal con una predominancia de diatonismo y con los dos fa sostenidos se añaden unos breves cromatismos. Su ritmo es pausado y aunque se inicia con una anacrusa, esta en su repetición del compás 8 se convierte en un inicio téltico, es decir, en tiempo fuerte. Las ligaduras indicadas sobre la partitura por el propio Prokofiev marcan claramente el fraseo. La armonía se va ajustando al patrón de acompañamiento que se presentó en el decorado. Vemos cómo destaca en los tres compases finales la elaboración de un proceso cadencial que marca, sin lugar a dudas, el final del tema. Se repite la frase a uno, respetando su esencia y su inicio anacrúsico. Hasta ahora, a excepción de los grandes saltos de la línea melódica típicos de la escritura de Prokofiev, la obra ha presentado en todos sus parámetros rasgos clásicos. ¿Cómo se determina entonces que es neoclásica? Pues con detalles como los que vamos a ver ahora. Por un lado, la modulación abrupta hacia la escala de la bemol mayor, que se produce a mitad de la repetición del tema, en el compás 16. Lo habitual por un clásico habría sido preparar la modulación con una dominante previa y no hacerla de forma tan incisiva. Además, se trata de un tono lejano, que lo hace imposible descifrar como dominante secundaria, ya que todos sabemos que en do mayor el sexto grado es la menor y no la bemol mayor. Su lejanía tonal, sumado a su aparición abrupta, son detalles que no encajan en el marco de la simetría y la estructuralidad del estilo clásico. Otro elemento a destacar de la armonía es la relación que se establece entre dicha inflexión con sol mayor, al tono al que se desea modular el compositor. Entre sol mayor y la bemol mayor hay una relación de sexta napolitana, del acorde napolitano. Al margen del estilo, lo que es inequívoco es la breve separación del compás 20, un silencio estructural entre la sección A y la nueva sección B que contendrá un nuevo personaje melódico-rítmico. Vaya que podríamos considerar que la repetición de la frase A1' ha sido prácticamente un elemento de transición hacia el nuevo centro de sol mayor. Tras el silencio, comienza la sección B. Se presenta un material melódico-rítmico secundario y contrastante en muchos sentidos con el aparecido en la sección A. Estos contrastes los podemos encontrar en las siguientes características. Primero, la melodía es mayormente descendente, aunque sigue siendo por grados conjuntos. Segundo, el centro tonal se desvía hacia sol, aunque cabe destacar que enseguida vuelve a do mayor. Y tercero, la textura es distinta, matizo lo de distinta. La textura sigue siendo melodía acompañada, pero ahora la parte melódica es más elaborada, puesto que hay tres entradas sucesivas del tema que se van enlazando. Existe una suerte de conversación entre estas voces. Antes de que finalice cada una de las entradas, la siguiente ya ha comenzado, formándose así lo que en análisis se conoce como elipsis o doble función por elipsis. El final de una frase es también el inicio de la siguiente. Con esta nueva frase B1 tenemos ya elementos que también nos conducen a determinar esta obra como neoclásica. Los acordes son disonantes y algunos escapan a un análisis tonal. La sección B abandona enseguida el nuevo centro de sol mayor, por lo tanto no existe esa oposición típica de tonalidades del estilo clásico. La asimetría de la frase ternaria, más su ampliación, rompe también con la previsibilidad del fraseo clásico. Se presenta ahora una nueva frase B1', puesto que ésta deriva de la anterior y es también asimétrica, pero esta vez de estructura binaria. Como se puede observar, el compositor mantiene un carácter descendente y diatónico en la melodía. Incluso podemos observar también como los distintos acordes formados por dos notas, es decir, por dos voces, también se mueven por movimientos diatónicos entre ellos. En cuanto a la armonía, destacan dos elementos. El primero, el uso del acorde napolitano del compás 38, pero no en su estado habitual de primera inversión, sino en segunda inversión. Por eso, lo de denominarlo como acorde napolitano y no como acorde de sexta napolitana. Resulta ser un tratamiento bastante libre de la armonía, rasgo también típico del neoclasicismo. El segundo detalle lo encontramos en la cadencia final que se produce entre los compases 48 y 49 y entre los acordes de tercero y primero. Se le da a la mediante, el tercer grado, una función de dominante y con ello se genera una suerte de cadencia auténtica. Tras dicha cadencia, con un fuerte carácter conclusivo, seguida de un breve enlace que supone una ampliación del acorde de tónica, aparece la reexposición de la frase A1 y, por tanto, la sección A1. Es exactamente igual que al inicio, una repetición literal de la frase. Solamente cabe destacar el acorde del final, una confirmación del acorde de tónica y una suerte de coda, bueno, una mini coda. Pues así concluye este análisis. Aquí os dejo, como siempre, este esquema en el que podéis observar el planteamiento formal de la pieza, que se puede englobar en una estructura típica del lit ternario. La obra, como decía al comienzo del vídeo, se creó en un momento delicado para el compositor. Tras una vida de éxito profesional fuera de Rusia, al contrario que muchos de sus colegas como Igor Stravinsky, Prokofiev decidió volver a su país, al régimen soviético. Su decisión de volver le costó a largo plazo su propio sufrimiento y el de su familia. Estas piezas para piano, compuestas en 1935, se escribieron justo un año antes de su regreso definitivo a su Rusia natal. El régimen soviético llevaba años reclamando, bueno, mejor dicho exigiendo, a sus artistas crear contenido para el público, que consideraban el más potencial y el futuro del comunismo, los niños. Prokofiev, de mentalidad y carácter infantil e inocente, resultó ser un compositor perfecto para esta tarea. De hecho, así lo demostró con algunas de sus obras que hoy en día forman parte de su repertorio más conocido, como por ejemplo, Pedro y el Lobo. Para ya finalizar y a modo de conclusión, os comento algunas características que hemos visto en la obra y que hacen enmarcarla dentro del estilo neoclásico. Primero, la armonía, aunque tratada de forma especial y libre, no deja de ser uno de los parámetros principales del discurso musical y los acordes, en ciertas ocasiones, pueden realizar las funciones básicas de la tonalidad. Segundo, los centros tonales no tienen por qué respetar la alternancia clásica de primero, quinto, primero. Tercero, el fraseo, aunque es de rasgos clásicos por su carácter diatónico, tiende a ser en algunos momentos asimétrico e inesperado, negando así la simetría del estilo clásico. Cuarto y último, la reexposición ha sido inesperadamente breve, finaliza antes de lo previsto, como negando esa voluntad de reexposición típica del clasicismo y romanticismo. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que os haya gustado y lo más importante, que os haya sido de utilidad. Así que, si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y echad un vistazo al resto de vídeos. Nos vemos en el próximo análisis. Adiós. Adiós.